Estamos de regreso con más Agenda Región a través de las pantallas de Campus TV, la primera señal HD de la región del Maule al alero de la Universidad de Talca. Estamos conversando con Dante Bravo, quien es jefe de manejo del fuego en la región del Maule de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Las incidencias y conclusiones tras los voraces incendios forestales, muchos de los cuales continúan activos en diferentes puntos de la región, pero que a principios de este año provocaron gran preocupación, mucho revuelo a nivel ciudadano. 24.000 hectáreas destruidas aproximadamente en nuestra región. ¿Cómo se pudo focalizar el combate de estos incendios? Bueno, acá se dio una condición también bien particular, que tuvimos simultaneidad de incendios conflictivos. Fueron muchos en poco tiempo. Fueron muchos en poco tiempo. Y obviamente, como cualquier orden de cosa, en cualquier aspecto, los recursos siempre están cuantificados, ¿no es cierto?, para una situación normal. Y eso ocurre en cualquier cosa, en una epidemia, en un terremoto, en lo que sea, los recursos de respuesta están, ¿no es cierto?, implementados para una situación normal. Entonces, acá hubo que hacer los esfuerzos para poder incorporar nuevos recursos y sumar a los que ya existían en la región. Y esos nuevos recursos pueden provenir de la propia institución de CONAP. Y de hecho, trajimos brigadas de Punta Arena y de Coyhaique, que se sumaron a las nuestras en la labor de combate aquí en la región. Un aliado importantísimo en la oficina de emergencia. La ONEMI. La ONEMI trabaja muy coordinadamente este tema con CONAP y ellos actúan de inmediato cuando CONAP solicita que se decrete una emergencia. A ver, para que quede claro, el 2% de la ocurrencia de un periodo de verano se transforma en incendios conflictivos. El 2%, sino más que eso. Si tenemos una temporada de 100 incendios, 2 serán conflictivos. 500 incendios, 10 serán conflictivos. Pero esos 2%, que se ve en una cifra menor, es la responsable habitualmente del 75% del daño en la región. O sea, lo habitual es que tengamos una gran cantidad de incendios y que los podamos controlar a tiempo, en menos de 5 hectáreas, porque llegamos rápido, los detectamos rápido y todo pasa casi desapercibido para la comunidad. Correcto. Como estos últimos días que hemos combatido 7, 8, hasta 9 incendios en un día, pero han pasado a desapercibidos porque se controlan rápido. En este caso, como había simultaneidad y eran incendios conflictivos, que ya por subpropagaciones procía incluso amenazaban y dañaron casas, entonces se activó de inmediato una alerta, primero amarilla, después una alerta roja con la oficina de emergencia. Eso nos permitió sumar recursos aéreos, ¿no es cierto?, más helicópteros contratados por la oficina de emergencia y puestos a disposición de CONAF. Nos permitió activar las briefes, que son las brigadas del ejército. Los dos regimientos de la región del Mable están capacitados, están implementados en equipo de protección personal y con herramientas de CONAF. Nosotros los capacitamos todos los años a las briefes. Entonces ahí tuvimos las briefes de Talc y la de Linares, que también participaban en el combate de estos incendios. La coordinación con los cuerpos bomberos también es fundamental. El cuerpo bombero, ¿no es cierto?, están dispersos en todas las localidades. Hay varias compañías. Nosotros CONAF solamente tiene 12 unidades de respuesta al combate a incendios forestales, de las cuales 9 son brigadas con personal. Y las otras 3 son equipos mecanizados de agua o esquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, la labor de bomberos también es un gran apoyo. Bomberos no vamos a pretender, obviamente, que se instalen frente al fuego donde avanzando, porque ellos llegan con sus carras cuando hay camino y despliegan sus mangueras con mucho esfuerzo. No, de repente, ni la vestimenta que ellos utilizan es la adecuada para la competición de flotales, porque están orientados a una tremenda labor que es el combate estructural, donde lo hacen muy bien, ¿no?, por cierto. Pero, sin embargo, se constituye un importante apoyo porque ellos pueden proteger casas que hay en la zona. Pueden también proteger cuando de repente el fuego, las pavesas, las pavesas o las chispas, saltan y traspasan camino, las pavesas, en estos casos, traspasaron fácilmente el río Mable con esa amplitud que tienen, la desembocadura de, no sé, 400 hasta 700 metros. Así de grande. Así de grande, no. Las pavesas, hay registro histórico, las pavesas en Nueva Zelandia han volado de encendida 23 kilómetros y han originado a esa distancia nuevos incendios. Otro foco. Claro. Entonces, estuvo también, ¿no es cierto?, la activa participación de los municipios, o sea, no olvidemos, Constitución, ahí el propio alcalde de Constitución estaba coordinando, estaba preocupado de la infraestructura de sus pobladores, sus habitantes. El alcalde de Curepto, yo, el alcalde de Curepto, lo vi y estuve con él, y él estuvo con nosotros todos los días, trabajando codo a codo, coordinando a sus bomberos, coordinando a la comunidad. En otras zonas afectadas, como Colbún también, la autoridad comunal estuvo presente. Entonces, en ese minuto, la verdad es que, y bueno, y obviamente los pobladores, los pobladores afectados y pobladores vecinos, porque esos días se veían traer las redes sociales y por las radioemisoras y por la televisión, esas campañas de juntar agua. A nosotros nos llegaron varias delegaciones aquí a la oficina de Conáfentalca, el Rotary Club, la radioemisora, a dejarnos bidones de agua mineral para que le lleváramos a la gente. Entonces, nosotros como íbamos todos los días, enviábamos vehículos a apoyar a nuestra gente, transportábamos el agua y la íbamos entregando por el borde del incendio a toda la gente que estuviera ahí. ¿Y qué le pareció esa reacción de solidaridad? Claro, pero que bueno, o sea, la gente ahí, ahí uno observa que la gente en realidad está preocupada por su entorno. Hay un compromiso. Pero tiene que haber un impacto fuerte para que la gente reaccione. Ese es el punto malo, porque en la habitualidad la gente no reacciona. Ese efecto, ¿no es cierto?, ese impacto duró una semana, que después no tuvimos incendios y la cosa bajó mucho. Pero después de una semana de nuevo empezamos a registrar nueve, diez incendios en el día, cinco incendios. Y hasta el día de hoy, o sea, en el día de hoy, ya antes de mediodía, estábamos combatiendo con nuestra unidad de transportada un incendio ahí en el radar, siete tazas, al lado de esas emblemáticas, siete tazas. O sea, ¿por qué la gente concurre a lugares que sabemos que son de protección y encienden fuego? O sea, esa motivación, la verdad que nos ha costado entenderla hasta el día de hoy. ¿Cuál es el trabajo que está efectuando CONAF en este momento? Y también a través del tiempo para poder generar conciencia dentro de la comunidad respecto del grave impacto que tienen los incendios forestales. Bueno, nosotros hemos definido un grupo objetivo, que parte del grupo objetivo, un grupo objetivo, digamos, no lo estoy calificando de importancia ni de ninguna forma, pero lo voy a dar sin orden. Por ejemplo, el nivel educando rural. El joven que es en la prevención es una actividad que se hace durante todo el año. CONAF no para... Ah, perdón, yo no mencioné a la empresa privada. La empresa privada también, cuando yo indicaba a quienes participaron del combate activamente, obviamente que la empresa privada, la grande empresa, que tiene la capacidad económica, ¿no es cierto?, y técnica, ellos tienen también sus recursos. Forestal Arauco tiene una organización, pero bastante interesante, con recursos aéreos, terrestres, para proteger, no solamente sus predios, sino que también hay una sola aledaña que constituye una amenaza para ellos y ellos también van a combatir en terceros. Y también pusieron sus recursos a disposición. También estaban, porque en todas partes donde había incendios, ellos también estaban siendo afectados. Volvamos a la labor formativa que están desarrollando. Bueno, y a eso voy. Tanto la empresa privada, la empresa forestal, como CONAF, ¿no es cierto?, y la ONEMI y Carabineros, realizan prevención durante todo el año. Llegamos a un grupo objetivo que son los educandos rurales. Se trata de llegar al máximo o a todas las escuelas rurales, con enseñanza básica principalmente, después también vamos a los institutos de formación más técnica, con campañas, con educación, con mensajes. Lo que voy aquí es tratar de cambiar la actitud, la actitud con que la gente mira al bosque. Después tenemos otro grupo objetivo que son los trabajadores forestales. También llega a la faena, se conversa con ellos, se les entrega un mensaje impreso, un mensaje verbal, se les deja igual que a los niños algún material, algo que les vaya quedando. Y así vamos abarcando. Después a los turistas. A los turistas durante el verano los abordamos en campañas capineras, en los hospedajes, nos autorizan a instalarnos con nuestra gente, el folleto, el mensaje, el encargo que protejan, después también en los terminales, de buses. O sea, estamos tratando de cubrir toda la ciudadanía, porque todos podemos ser potencialmente, en algún minuto, causantes de licencia de forestal. Dado que se está focalizando también mucho la culturización en zonas rurales, mucho se habla de que la región del Maule, por tradición, es una zona eminentemente agrícola. Pero hoy por hoy se ha potenciado aún más el trabajo forestal en diferentes puntos, básicamente en el cercano costero, como ocurre con Constitución, como ocurre en la provincia de Cauquenes. Bueno, la verdad que aquí cada uno tiene su camiseta y su corazón, ¿no es cierto? Yo defiendo y yo digo, no, la región del Maule es eminentemente forestal, porque ya nosotros tenemos más de un millón de hectáreas de bosque, y eso hay que considerarlo, eso es harto. Si bien es cierto, claro, no estoy remerciendo la producción agrícola y ganadera, que es un sustento de la región y que es muy útil, obviamente, y que hay que mantener, pero tenemos más de un millón de hectáreas de bosque. Entonces somos una región forestal que se está dando, el sector forestal genera fuentes de trabajo, hay mucho transporte, comercio alrededor de la producción maderera, está todo el ámbito de la protección, los subsidios que tiene el Estado. O sea, la actividad forestal es importante en esta región. Bueno, entonces, por eso es que yo creo que la comunidad debiera un poco también mentalizar su actividad hacia y su norte hacia el sector forestal. Y no solo, porque aquí hay un concepto, yo diría, que errado. La gente dice, no, yo no tengo ni, no soy propietaria de bosque, por lo tanto no es mi problema. Pero el bosque está generando, ¿no es cierto?, regulando, por ejemplo, la entrega de agua en el verano. El bosque es un regulador de agua. Por lo tanto, si eliminamos la cobertura vegetal, y no solamente el bosque, cuando hablo de bosque hablo también de los matorrales y de muchas praderas. Si eliminamos, ¿no es cierto?, la cubierta vegetal del suelo, no vamos a tener un regulador de agua que nos enchique en el verano y eso va a acrecentar la sequía. Es purificador del aire. Aporta, ¿no es cierto?, a la captura de carbono para poder mitigar el efecto del cambio climático, el efecto invernadero. Y de eso, la verdad es que nos servimos todos. O sea, por lo tanto, el bosque, los beneficios del bosque son de todo. Si bien es cierto, no somos los dueños después, si alguien quiere vender la madera, pero sí, a mí me interesa conservar ese bosque porque me va a entregar aire, me va a entregar agua, voy a poder vivir. ¿Se ha pensado, después de toda esta situación, de la cual aún no salimos del todo, en algún plan o estrategia de reforestación para las zonas más afectadas? Bueno, la verdad es que sí, o sea, ya se está trabajando, la Seremia de Agricultura está preocupada de ese tema, ella, o sea, y todo el personal de la Seremia de Agricultura, ya se han hecho los catástrofes de lo que ya ocurrió hacia atrás, ya se está coordinando con los propietarios, ya hay consensos, hay acuerdos de trabajar con los servicios del agro, trabaja, no sé si esto, bueno, está SAG, está INDAP, están todos los servicios, está CONAFO, obviamente, para tratar de restaurar alguna zona, de buscar los mecanismos y los incentivos para que la gente, algunos puedan recuperar no solamente el bosque, sino que también hay que hacer un trabajo en el suelo, de contención de erosión, de recuperar de repente también toda la fauna doméstica, las aves, las gallinas, los corderos que se hubiesen quemado, el talaje para los animales mayores. Sí, la verdad es que se está trabajando en esa línea fuerte, el CONAFO sigue trabajando en prevención y también va, obviamente, participa activamente, tal vez a través de estos mismos programas de urbanización, en entregar plantas, los otros servicios que están agrupados también en el Ministerio de Agricultura están haciendo su parte, los municipios, yo sé que la ONEMI en el minuto reaccionó de inmediato otorgando ayuda a la gente, media agua a los que afectaron a las casas, mangueras, porque en esa zona traen de mucha distancia el agua a través de mangueras plásticas, los mismos municipios, los alcaldes estaban entregando ayuda, alimentación a su gente afectada, así que hay una reacción y paralelo a eso también sigue y que lo quiero abordar, está todo el mecanismo de la investigación porque esto tiene causantes y el causante, sí, cometió un daño porque todo incendio frontal es un delito, un incendio frontal es un delito y si hay gente que ha cometido delito, obviamente que hay que investigar para tratar de descubrir porque la persona tiene que dar cuenta, le tiene que dar cuenta al país y a la comunidad por qué cometió ese delito y tendrá que, de alguna manera, ¿no es cierto?, someterse a lo que dictamina la legislación a través de las penas que le correspondan y para eso la Fiscalía Regional ha nombrado fiscales de atención preferente, ya vienen por años, los fiscales trabajan fuertemente con grupos especializados de carabineros y de la Policía de Investigaciones, en estos días vino gente especializada de OS5, Carabineros de Santiago, a investigar estos grandes incendios y esperamos, ¿no es cierto?, que se concluya exitosamente con identificar el... A nosotros nos interesa más que el causante es la motivación, me gustaría saber qué los motivó a iniciar estos incendios. Gracias por habernos acompañado y permitirnos conocer un poco más respecto de todo el origen de los incendios forestales y el trabajo que desarrolla la CONAF en materia preventiva y formativa de la ciudadanía, Dante. José Miguel, agradecido por la invitación y estamos disponibles para cuando nos requieran porque es interesante poder compartir con la comunidad estas materias que son, a veces, desconocidas en el detalle. La labor de CONAF y también del combate de incendios forestales que han sido la tónica, materia de contingencia, en las últimas semanas en nuestra región del Maule. Dialogamos en este capítulo con Dante Bravo, jefe del manejo del fuego de la CONAF en nuestra zona. Gracias a ustedes en sus casas por sintonizarnos. ¡Gracias!